Esta noche tenemos Fundo Miguel en la ciudad de La Paz a partir de las 20 horas Díaz Trongues va a recibir en un partido reprogramado de la fecha número 5 a Blum El retorno de Dio Guayar al medio terreno será la novedad más importante en Díaz Trongues que tiene equipo listo para enfrentar a Blum este miércoles El volante atigrado vuelve luego de superar una lesión que lo alejó de las canchas los últimos 3 partidos Entre tanto la baja sensible está en la línea de ataque Rodrigo Vargas uno de los goleadores está lesionado y no será de la partida frente a Blum El Tigre que tiene la posibilidad de alcanzar a Bolívar necesita sumar 3 puntos del local Para nadie es un secreto que Strongues y Bolívar tienen hoy números de campeón Si nosotros terminamos ganando este partido las proyecciones son para equipos que van a terminar muy cerca de los 50 puntos o en los 50 puntos que no es muy habitual Y durante estos días